¿Cómo le va, Rab? Baruj Hashem, muy bien. ¿Vos cómo estás? Todo bien, Baruj Hashem. Bueno, entonces la idea sería, en este ciclo de clases que estamos haciendo, aprovechar para estudiar algo de lo que es lo más importante para todo yudí, que es la amidad. La amidad es el rezo todos los días, tres veces por día, el contacto con Akadosh Baruj Hu que tenemos. O sea que, así como lo decimos todos los días, creo que lo más importante sería estudiarlo, ¿no? Porque al estudiarlo vamos a poder internalizar lo que estamos diciendo todo el tiempo. Claro, claro. Si querés, puedo empezar por la estructura de la amidad. La amidad, que es la tefilá más importante, que decimos tres veces por día, como decís, consiste en 19 Berajot, 19 bendiciones o párrafos, ¿no? Y cada Berajá se concentra en un tema distinto, en un tema diferente. Y más o menos se puede dividir así. Están las primeras tres Berajot, que son Berajot de alabanza a Boreolam. Están después las últimas tres Berajot, que nosotros las llamamos las Berajot de Jodáá, de agradecimiento a Hashem por la Berajá que está en el medio de esas tres, que es Modim Anach Nulaj. Donde agradecemos a Boreolam en esa Berajá por todo lo que nos da y de cierta forma nos damos cuenta también de todo lo que nos da. Es decir, la amidad no solamente es el contacto con Boreolam, pero también a la vez, y quizás lo más importante, es que la amidad nos enseña a los yudim cómo pensar. Así es como pensamos los yudim. Por ejemplo, que tenemos que alabar a Boreolam, cómo tenemos que alabarlo, por qué tenemos que alabarlo, y también que tenemos que agradecerle a él. ¿Y por qué agradecerle? Porque a Niseha, Shubehol, Yom, Eimanu, le agradecemos a Boreolam por los milagros que vemos todos los días y a cada hora del día, etc. Todo eso nos enseña y nos entrena a pensar como yudim. Y luego, en el medio de la amidad, entre estas unidades de tres y tres, tenemos trece Berajot más. Esas trece Berajot se llaman Bacashot. Bacashot significa pedidos a Boreolam, que es lo que queremos pedirle a él. Y también nos enseña a qué aspirar, cuáles son nuestras aspiraciones. Y estas trece Berajot del medio se dividen a su vez, se subdividen, digamos, en tres categorías. La última, la número trece, es la Berajot Yoméa Tefilá, que es la más general. Ahí decimos a Boreolam, o le pedimos que él, Shema Coleno, a Shema Noqueno, escucha nuestra plegaria, Boreolam, escucha nuestra plegaria, Boreolam, y reconocemos que Atá, Yoméa Tefilá Colpé. Decimos también, sabemos que Boreolam es el que escucha la Tefilá de toda boca. Es decir, nos concientizamos de que Boreolam nos escucha cuando rezamos. Lo cual no quiere decir, dicho sea de paso, que la respuesta va a ser siempre sí. Él nos escucha siempre, pero a veces la respuesta es no. Y después están, hay otras, están las doce Berajot anteriores, y hay seis y seis. ¿Ok? Las primeras seis se concentran en los pedidos personales. Atájonele Adandad, que significa que le pedimos a Boreolam que nos inspire, que nos dé sabiduría, conocimiento, inteligencia especialmente, y juicio para tomar la decisión correcta. Pedimos a Boreolam que nos inspire en nuestra Tejubá, en nuestro acercamiento hacia Él. De nuevo, ahí te das cuenta, ¿no? Incluso en el orden que las cosas, en el orden en que pedimos las cosas, lo más importante es tener sabiduría para una decisión. Después, la importancia de acercarse a Boreolam, a Yibenov y a Troteja. La importancia también de pedir perdón y de ser perdonados por Allem. Después está la verajá Goel Israel, que Goel Israel, Boreolam es el redentor de Israel, es decir, es una verajá donde yo le pido a Boreolam por mis, porque me ayuda a resolver mis problemas personales, las cosas que más me me angustian, o si alguien me molesta, etcétera. Ahí pido a Boreolam su asistencia y él es, digamos, el Goel que significa es como el familiar que me protege, el ser querido más cercano a mí que me protege y que le importa de mí y en inglés se dice next of kin, no sé cómo se dice, no me acuerdo si es castellano, next of kin se usa como para cuando alguien fallece y queda una herencia, eso queda para él, queda para el familiar más cercano que hay. O en el pasado el Goel era también el que se encargaba de cuidar los intereses de otra persona. Entonces, Barujat Hashem, Goel Israel, eso es también a nivel personal. y luego hablamos de refugás, de salud o nos ayuda a curarnos si estamos enfermos y la última de esas seis Berajot, Berajot, es Barajenu o Barajalenu que es donde pedimos a Borja por nuestra parnasá, por nuestro sustento, por que tengamos éxito en nuestro trabajo, que no nos falte nada para comer en la prosperidad. Esas son las seis Berajot de esta primera serie. O sea, resumo, las tres primeras, pues tenemos seis Berajot que son pedidos personales, las próximas seis Berajot de las cuales voy a hablar ahora, la otra Berajá que es la número, digamos, trece de esta serie de pedidos y las otras tres que son Berajot de Jodahá, de agradecimiento a Borja Bola. Entonces, quedan las estas seis ahí, ¿no? Perfecto. Que me gustaría aclararlas. ¿Está claro hasta acá? ¿Me seguiste hasta acá? Perfecto, ya vamos a ver. Te seguí, perfecto. O entonces vamos a hacer el segundo bloque, o sea, son los seis pedidos que no tienen que ver con lo individual o lo de cada uno. Exacto, exacto, exacto. Esos quizás sean los menos conocidos porque el problema, el problema, tenemos varios problemas cuando decimos la tefilá. Bueno, dejemos de lado la cabaná, la cabaná que es el problema más importante, pero incluso para que la cabaná, o sea, la concentración pueda existir, este, nos enfrentamos con otro pequeño problema que es que no sabemos bien lo que estamos diciendo, ¿no? Pero imaginemos que entendemos las palabras que estamos diciendo, lo cual es un gran nivel hoy en día, que lo entendemos. Hay otro problema más que es entender el contexto de lo que estoy diciendo, o sea, ¿qué relación hay entre las próximas seis Berajot, entre una y otra? Eso es lo que quiero explicar, porque se entiende que estas seis Berajot que dije yo recién son pedidos personales, una quizás me lleve a la otra en el sentido de, por ejemplo, cuando, cuanto más inteligencia tengo, número uno, más me doy cuenta que tengo que volver a Borreolam, cuanto más me doy cuenta que tengo que volver a Borreolam, ahí me doy cuenta que actué mal, le pido perdón, etcétera. Y después, la necesidad que tengo de que ayer me cuide de otras personas que me angustian o de circunstancias que me angustian o que me cure o que me ayude a tener parnasá, ¿no? Está como bastante claro el contexto de esas seis Berajot. Ahora, las próximas seis Berajot, ¿en qué consisten? ¿Cuál es el el tema de esas seis Berajot, ¿ok? Entonces, lo que quiero presentar es que esas seis Berajot, esas seis Berajot son Berajot que no son pedidos personales, sino que son nuestros pedidos nacionales, ¿ok? Como yo te expliqué varias veces, si uno quiere entender la Torah o el judaísmo de verdad, no lo puede pensar como religión, ¿ok? Tienen que entender que somos una nación, somos la nación hebrea. Los que entienden esto muy, muy bien son los goín, son los únicos que entienden bien que somos una nación y por eso el antisemitismo, la verdad. Porque si fuéramos una religión, digamos así como hay, yo qué sé, uruguayos de religión católica o de religión cristiana o de religión evangelista, yo qué sé, o musulmana o budista, hay también uruguayos de religión judía, ¿está bien? Pero no es así. Los judíos somos una nación, somos un pueblo que Baruch Hashem ahora estamos en Israel, pero, o por lo menos tenemos Medinat en Israel, pero durante siglos vivimos en el exilio, pero somos un pueblo que está en el exilio. Entonces, por lo tanto, tenemos aspiraciones nacionales, nos identificamos como nación. ¿Ves? Por eso le decía antes que la mirada es un libro de estudio muy importante también, es un texto de estudio muy importante porque me enseña cómo pensar correctamente, a verme como una nación, ¿está bien? Y para eso tenemos nada menos que seis Berajot que hablan de la nación de Israel, ¿ok? A diferencia, ok, entonces veamos la próxima Berajá, Teca, Bellofar, Gadol, Lejeruteno, Besanes, Lecabés, Galuyoteno. Esto significa le pegamos a Borreo Lam, Teca, Bellofar, Gadol, Eljeruteno, que significa que pronto suene el gran Shofar que va a anunciar nuestra libertad. En realidad dice Geruteno que significa libertad, ¿no? y esto está basado en las palabras de Nabi Shaya que No traje el sídolo, estoy diciendo de memoria, así que me disculpo. Entonces, ¿de qué Shofar es? Bueno, en esa profecía hablamos de un Shofar, un Shofar, ok, ahora voy a explicar. Obviamente es algo, digamos, quizás sea metafórico, quizás sea real, no sé, pero Teca, el Shofar, Gadol, Eljeruteno, está apuntando, está refiriéndose a esa profecía que va a llegar un día que va a ser anunciado que los Yehudim volvamos o podemos volver a Israel. Teca, el Shofar, Gadol, Eljeruteno, ok, es decir, que vamos a tener la posibilidad o queremos o aspiramos a la posibilidad de regresar a Israel y ser libres otra vez, lo cual es muy interesante. ¿Qué significa ser libres otra vez? Significa que cuando un Yehudí está en la Golá, está en el exilio, es como que está en, a ver, completar la oración, no somos libres de verdad o que estamos subyugados a otras naciones. Como que está en una prisión, más o menos. Una prisión. Como que está en la cárcel. Y en realidad así fue la situación de los Yehudim por 20 siglos, más o menos. 2000 años. 2000 años que estábamos en una prisión de la cual no podíamos salir, no teníamos a dónde salir, estábamos aprisionados. Según esto, se está cumpliendo, porque esto es lo que los últimos años vivimos a Israel. Por eso, necesito paciencia para explicarte, lo primero tengo que explicarte lo que significa esto. Pero si es así, es realmente, es algo que cuando lo entendés, la mirada, te tiene que emocionar decir la mirada. Es así. Y es, ok, volvamos. Te cabe, Shofar, Gadol de Geruté, ¿no? O sea, que pronto sea anunciado el regreso de Am Israel a su libertad. Libertad significa al país donde podamos vivir de manera soberana, que seamos soberanos de nuevo sobre nuestro país. De nuevo, acá tenés, eso es nación, ¿no? Una nación, para ser nación necesitas una tierra. Y a veces la tierra, o en el caso de Israel, el único pueblo que tiene eso, la tierra no está ahí, pero seguimos aspirando volver a esa nación. Decime si hay alguna otra nación o un otro pueblo en la tierra que tiene esa aspiración de volver a su tierra. ¿Quién tiene esa aspiración? ¿Quién reza? ¿Qué otro pueblo en el mundo está rezando hoy en día? Rezó durante dos mil años para volver a su tierra. ¿Quién más lo hizo? Dame un ejemplo. Además, ni los musulmanes no están rezando para volver a la Meca, ni los italianos que viven en Argentina para volver a Italia, o no sé, ni los polacos que viven en Estados Unidos para volver a Polonia, nadie. Solamente a Israel. ¿Ok? Ok, vamos a seguir. Tecab y Shofar galure genuteno, besá nés, lecabez galuyoteno, y, de nuevo, que se eleve el nés, nés, acá no significa milagro, significa como estandarte, o banderín, bandera, de acuerdo al pasuk, se unes siona, también, en el tiempo de viata mashiaj, en los tiempos menciánicos, nuestro ideal, nuestra aspiración es que haya una referencia física y visual que, ok, este es el camino a Sion, ¿no? O sea, va a haber, y una vez más, yo pienso que es algo metafórico, de Cabe Shofar galore genuteno, besá nés, lecabez galuyoteno, que se escuche el Shofar, que anuncia nuestra redención, nuestra libertad, y que se eleve el estandarte, o que Borreola me eleve el estandarte, que nos va a indicar ir a Sion, regresar de nuevo a Sion. A nuestro lugar. Desde los cuatro puntos cardinales, desde los cuatro lugares de la Tierra, desde todo nuestro exilio, de todos los lugares de la Tierra que estamos exiliados, que es en todos lados, este, besá nés, el camino de la Tierra, becabezelu yájar, mearba, canfota, arets, learseno, y que nos recojas, Borreola, juntos, desde los cuatro puntos del mundo, y que nos vuelvas a la Tierra de Israel. barujatá, shem, mecabez, milje, amo, Israel, bendito eres tú, Reolam, que recoges, o que juntas y traes, ¿no?, a la Tierra de Israel, a todos los esparcidos, todos los yudín que están esparcidos por el mundo. Esta es la veraja, es muy, muy, muy emocionante, especialmente en nuestros tiempos, ¿no?, porque por lo menos la primera parte que es Gerutenu está ahí, se está cumpliendo, se está cumplida. El tener Medinat Israel hoy en día, tener la posibilidad de volver a la Tierra de Israel es un gran milagro. Es decir, esto fue dicho durante casi dos mil años como un, como una aspiración imposible, como algo que, imaginate vos, a ver, 150 años atrás, nadie jamás hubiera imaginado que pudimos volver a Israel, 200 años atrás, nadie, ni en los sueños más extravagantes un yudí hubiera pensado que alguna vez íbamos a tener la posibilidad de volver y regresar a Israel, tener nuestro Estado, incluso, incluso a mediados del siglo XX, digamos, cuando la posibilidad de Israel es una posibilidad real, tantos desafíos por delante, imposible pensar en un país tan sólido y Baruch Hashem, Baruch Hashem, próspero como que tenemos hoy. Estamos viviendo milagros que eran impensables hoy en día. y en tus palabras, en tus palabras, somos la profecía. Somos la profecía, somos la profecía cumplida, exactamente, exactamente. No vivimos en una profecía, somos la profecía, somos los, es verdad, sí, es verdad, exactamente. Errado, quiero entender algo, el Nus, el Nusaj de la Tefila, cuando se escribe la Tefila, porque acá estamos pidiendo volver, ¿no? ¿Cómo es? Si lo escribieron en la época que volvíamos desde el primer exilio, ¿será Ineghemia? ¿Cómo? Sí, porque si está hablando de volver, sí, debe ser porque era la primera vez que volvíamos. Exactamente, la Tefila, la Amida, fue escrita por Ansheth Kreset Aguedola, que fue como la primera asamblea, podemos decir asamblea rabínica, pero no asamblea rabínica, eran los jueces, o se podría decir, los miembros de la Knesset de Israel, los representantes del pueblo judío, que eran siempre Jajamín, ¿ok? No eran políticos, eran, los Jajamín nos representaban a nosotros, Ansheth Kreset Aguedola, y aparte teníamos en esa en esa Knesset, no solamente Jajamín, sino que tenemos también tres, por lo menos tres Nevi'im, tres profetas, Hagá y Malají Zeharian, este, y, y bueno, ellos fueron los que formularon la Amida, y como vos decís muy bien, esto ocurrió, digamos, en el año 500, digamos, vamos a decir, 500 antes de la Era Común, más o menos, que es cuando, en esa época, lo que, lo que estaba pasando es que, los Yehudim, después de haber estado 70 años en el Galut de Babel, en el exilio de Babel, después de la destrucción del primer Betamigdash, después de 70 años, gracias a Koresh, gracias a Koresh, que el Tanaj, lo llaman Mashiach, gracias a Koresh, es que, se anuncia, que quien quiera regresar a Israel, puede regresar a Israel, y al, así termina el Tanaj, te fijas, los últimos dos, tres pesiquim del Tanaj, contienen este anuncio de Koresh, del rey Ciro, del emperador Ciro de Persia, y, y bueno, ahí los Yehudim empiezan a regresar, al principio, de a poquitito, de a poquitito, y bueno, después con el tiempo, regresan más, y en la época de Esdra Nehemiah, ya hay como, 50.000 Yehudim en Israel, 50.000 judíos en Israel, lo cual, era, era una colonia importante, pero no eran todos los Yehudim, o sea, los Yehudim, como sabemos por la historia de Purim, que ya llega muy pronto, la mayoría de los Yehudim, se quedaron, en el exilio, porque estaban cómodos donde estaban, y porque, estaban, aparentemente, económicamente muy bien, habían montado, toda una, una red de comercio internacional, hay muchos, hay muchos documentos, al respecto, yo, uno de mis libros favoritos, se llama, The Eight Day, que se llama, que se dice en español, El octavo día, no me acuerdo del nombre del autor, Samuel Urinsky, algo así, y él habla sobre esta época, sobre la época, digamos, más o menos, del imperio persa, entre Siro y Ahasverosh, que habrá como unos 40, 50 años, y bueno, él da cuenta de, de un enorme, éxito económico, como dijo Amán, este, los judíos, están, Bejol, Medinot, Malchuteja, están esparcidos, en todos los pueblos, del imperio persa, y, así comerciaban, es decir, tenían montado, una red, de comercio internacional, importantísima, tenían también, los primeros, bancos, fíjate, si querés, en Wikipedia, la familia Murashu, Murashu, así como suena, una familia judía, de banqueros, establecieron, el primer sistema, de crédito, que era, crédito, comercial, y crédito, que le daban, a los, a los reyes, internacionales, etcétera, este, fascinante, crédito, para construir, también estaban, se habían especializado, en la industria, del vidrio, de cómo hacer vidrio, se especializaban, también, en, en la, exportación, exportaban, aunque no lo creas, exportaban, a China, vidrio, e importaban, de China, especies, importaban, de China, también, este, seda, y, y, tenían licencia, para explotar, las minas, de plata, y, oro, en China, este, sí, muy bien, muy bien, este, sí, estaban, dominaban, el comercio, ese fue una, como que, el comercio, siempre fue uno de los fuertes, del pueblo judío, entonces, nadie sabe, yo siempre quise ver, o quise entender, cuántos yudim, en ese entonces, había en el mundo, y, no tengo idea, este, pero, calculo yo, y es un cálculo, totalmente, digamos, no está basado, en la realidad, pero, yo calculo que, no deben, no deben haber, habido, menos de, digamos, 250 mil judíos, más o menos, digo yo, más o menos, este, hicieron 250 mil judíos, y, solo 50 mil regresaron, que dice que la mayoría, estaba todavía, fuera, fuera de, viviendo fuera de Israel, entonces, tiene sentido que, al sheker de Stagedolá, que los jajamín, de esta asamblea, hayan, hecho esta verajá, en la cual, pedimos a Boreolán, que todos vuelvan, que todos regresen, algo muy interesante, también, que eso tiene que ver, un poquito una bofetada, a mí mismo, y a todos los que estamos, todavía acá, fuera de Israel, voluntariamente, bueno, yo estoy de Shlichut, digamos, pero, este, no, 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 no me quita la, la culpa, de sentirme que estoy, fuera, un pez fuera de la pecera, este, es la siguiente, que, decimos, te cabe shofar, gadol le geruteno, que, que se, que se anuncie el shofar, que nos va a, sacar afuera, digamos, que nos va a llevar a libertad, entonces, nuestra situación, es la siguiente, yo la describo así, yo la describo, la situación de los yudim, de la Golá, como que, estamos en la cárcel, ok, estuvimos mucho tiempo, en la cárcel, estamos, estamos acomodados, en la cárcel, y, de pronto, las puertas, de la cárcel, se abren, y nosotros, en lugar de decir, wow, se abrió la puerta, vámonos, decimos, no, acá estamos bien, estamos en la cárcel, quedémonos en la cárcel, a pesar de que las puertas, ya están abiertas, y ya, ya no es una cárcel, podés salir, o, ¿qué hacemos? Salimos, de la cárcel, por unos días, y después regresamos, otra vez, a la prisión, bueno, esa es la, la realidad, la realidad, de un judío, en, lo que sí me gustaría, decir, es que, o, lo que estuve, estuve pensando hace poco, en esto, estoy escribiendo al respecto, en mi alajado de Day, estoy escribiendo, de este tema, justamente, no sé cuándo lo voy a publicar, porque abastecco menos tiempo, este, es lo siguiente, que, hay, hay una noticia, que es muy, muy, muy buena, ¿cuándo se consideraría, esta, profecía, o esta verajá, digamos, cumplida, cuándo estaría, esta, verajá, más o menos, una suerte, bueno, ya está, se cumplió, esta, esta verajá, o se está, se está cumpliendo, ¿cuándo? Y digamos, cuando la, cuando la mayoría, de Israel, esté en la tierra de Israel. Exactamente, cuando la mayoría, no, no sé si podemos, ojalá, pero, no sé si podemos esperar, este, realísticamente, que todo el pueblo de Israel, esté en la tierra de Israel. Así como uno dice, bueno, no todos los americanos viven en Estados Unidos, no todos los suecos viven en Suecia, siempre van a haber suecos, que estén fuera de Suecia, o China, fuera de China, ¿no? Este, entonces, el número mágico es, la mayoría de Israel, yo que sé, 51%, no sé, este, y lo bueno, ah, aparte, hay una referencia lágica para eso, por ejemplo, eh, todas las mitzvot, eh, que, que son mitzvot de la tierra de Israel, se aplican cuando la mayoría del pueblo de Israel vive en la tierra de Israel. O sea, no es una referencia poética nada más, es una referencia lágica también. Rob, Am Israel, Be'artzo. Y la buena noticia es que, estamos muy cerca de eso. Que hoy en día, gracias a, la Aliyah, gracias también a, Baruch Hashem, la, la demografía de Israel, eh, los nacimientos Yehudim, son, Baruch Hashem, muy, eh, muy altos, son, los nacimientos Yehudim en Israel, son de los más altos en el mundo, en el mundo entero, ok, y, eh, hace, hace poco, hace un, unos años atrás, que han superado, eh, ampliamente, a los nacimientos de los, eh, árabes que iban a Israel. Este, digamos, una familia, eh, Haridit, eh, puede tener normalmente, cinco, seis, siete hijos, eh, una familia, datizioní, también, cinco, seis, siete hijos, es algo, normal, digamos, sí, es decir, si uno, si no hay problemas de salud de por medio, son los números que se manejan, o sea que, incluso gente que no es muy, eh, religiosa, ni si no hay problemas de salud, pero si son tradicionalistas, también tienen, dos, tres, cuatro hijos, o sea, eh, no me acuerdo exactamente cuál era el promedio, pero el promedio es como cerca de tres, eh, hijos, por, digamos, normalmente, ¿no? nacimientos, este, o tres, o un poquito más de tres, lo que ahora es muy alto, muy elevado, este, en algunos, en, en Tel Aviv no pasa eso, en Tel Aviv creo que, que, que el índice de natalidad es muy, muy bajito, pero fuera de, fuera de Tel Aviv, en la mayoría de las ciudades de Israel, este, es, es mucho más alto, ¿no? eh, por eso en Tel Aviv hay tantos perros, lo digo, lo digo con tristeza, porque, eh, hay algunos sectores de Tel Aviv que la, la sociedad está muy, muy, muy asimilada ya, y bueno, como la sociedad gentil, ¿no? eh, digamos, magia gentil, puede ser secular, eh, tienen un chico y una mascota, en vez de tener, tres o cuatro chicos, es lo que tiene, o sea, tiene una mascota nada más, este, ok, volvamos entonces a lo que decíamos antes, estamos en un momento, donde, vemos, vemos que se está acercando la, culminación, de esa aspiración, de la primera aspiración nacional, que es, llegar, a que la mayoría del pueblo de Israel, regrese, esté viviendo, en su tierra de Israel, ¿no? Que es lo que, eh, aspiramos, eh, genial, de la oración. como que lo estamos viviendo, sí, lo estamos viviendo, lo estamos viviendo ahora, y, y bueno, hoy en día, como digo, el exilio es, voluntario, es así, ya no es más, estar en la cárcel, porque estás, sos prisionero, sino estar en la cárcel, con la puerta abierta, con la puerta de la cárcel abierta, y vos decimos, me quedo acá, en vez de ir para, salir para, para la libertad, ¿no? Es así. Mirá, ¿hay una idea de qué número se maneja? ¿Qué número se maneja? Porque escuché el último censo, pero, en el censo se cuentan todas las personas, ¿no? En Israel, algo de nueve millones, pero con todos los árabes, con todos los, o sea, ¿qué número se calcula de judíos en el mundo? Mirá, no sé si alguien tiene los números exactos, no sé si alguien tiene los números exactos, pero yo, yo leo mucho a, a un, periodista que se llama, Guy Behor, que tiene un, tiene un website llamado, G Planet, G Planet, y, y él habló mucho sobre estos temas, te lo debo, él, no sé si él trae, no sé si él trae, el, el número de, y yo dime en el mundo, que más o menos debe ser 14 millones, algo así, 14, 15 millones, por ejemplo, Estados Unidos, ¿cuántos hay en eso? Es muy difícil, bueno, sí, tradicionalmente se dice 6 millones, pero ¿qué pasa? La, la situación acá es, es, es absolutamente trágica, o sea, por un lado uno está contento, que dice, la mayoría de los judíos están en Israel, y nos estamos acercando al, 50%, por otro lado, eso significa, no es solamente por el crecimiento de Israel, es también por la tremenda asimilación que hay en Estados Unidos, que es, digamos, el segundo lugar como hay un libro en el mundo, ¿no? y da, da miedo, da, da, da terror ver acá, eh, como, eh, 60%, 70% de los judíos de este país, están asimilados de una forma, ya, que, que es demasiado profunda, que, 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 que se están encaminando como a un, a un precipicio judío, es decir, los matrimonios mixtos acá, ya, no solamente, eh, ya no son más criticados, eh, ya son tolerados, e, incluso, como, estimulados, ¿entendés? Desde la izquierda, desde la, los judíos de acá son en su mayoría muy seculares, eh, son americanos, de, son, son más bien, la verdad es así, son más bien americanos, de origen judío, así es como, como se, se los puede, lo digo con mucha, mucha, mucha tristeza, ¿no? Pero es así, él, digamos, para el 60, 70% de la población judía de Estados Unidos, eh, para ellos, Israel, o el judaísmo para ellos, es como, para un judío, para un, eh, eh, inmigrante italiano, que llegó acá en los 1920, 1930, es como para él pensar en Italia, a ver, ¿qué relación tiene él con Italia? Sus abuelos llegaron acá en 1930, ¿qué relación? ¿Qué lo une con Italia? el guise, el guise, sí, Italia, sí, todavía, me encanta la pizza, y me gusta la, la comida, y a veces se reúnen, la familia, y, a lo mejor saca de alguna, palabra de italiano, nada más, él no tiene aspiraciones, claro, él no tiene aspiraciones, de casarse con una mujer italiana, ya está acá, hace 90 años, su familia, eh, para él, es americano, y cualquier otra persona americana, para él, digamos, es, es un candidato potencial, a, a, a formar, con quien formar su, su nueva familia, eh, puede ser, pero también puede ser, eh, de origen polaco, de origen irlandés, eh, de cualquier otra raza, o factor, no tiene ningún problema, este, eh, y lo mismo pasa, con, 60, 70% de judíos, es una, es una tragedia, de dimensiones, catastrofales, este, y como digo, algunos todavía, se identifican, como judíos, pero, la conexión de ellos, es muy, pero muy distante, y, incluso hay otro factor, que es peor que este, si podría ser algo peor que esto, que muchos de ellos, eh, se han pasado, casi al otro lado, es decir, muchos judíos, en Estados Unidos, eh, son judíos, seculares, activistas, anti-israelíes, anti-israelíes, que es como si fuera, como digas, no son judíos, antisemitas, digamos, es, es algo horrible, horrible, el BDS, terrible, sí, el BDS está encabezado por judíos, lamentablemente, eh, en la academia, en, en las universidades, en lo político, en los campus, de las universidades, eh, muchos judíos, muchísimos, jóvenes, este, pro-palestinos, o, muy, muy, muy confundidos, nada que ver con, con el judaísmo, antes vos decías, bueno, ok, no tiene mucho que ver con el judaísmo, pero por lo menos es sionista, por lo menos es sionista, con Israel, hoy ya no, siempre decíamos así, hoy ya no, hoy ya no, algunos sí, pero, pero, lo digo de nuevo con mucha tristeza, estamos hablando de millones, la mayoría no, te voy a decir, te voy a dar un dato más, que es, que es para, para que se pongan los pelos de punta, ok, a, el año, digamos acá, luego de los progroms en Rusia, en Europa, eh, Estados Unidos abrió las puertas a los judíos, en, especialmente en el principio, a comienzos del siglo XX, ahora bien, en, en el año, mil novecientos treinta, adivinar cuántos judíos habían, en Estados Unidos, mil novecientos treinta, yo no sé si lo escribí alguna vez, en la House of the Day, pero, el número es, es, es increíble, ¿cuántos judíos habían en Estados Unidos? mil novecientos treinta, ok, el número es, cuatro millones, doscientos mil judíos, mil novecientos treinta, ahora vos, por esta pensar lo siguiente, si en mil novecientos treinta, éramos cuatro millones, de judíos, vamos a dejarlo en cuatro millones, para hacerlo redondo, ¿cuántos, millones de judíos, tendremos que ser hoy? Porque, en Estados Unidos, no hubo una Shoah, al contrario, algunos, llegaron más de Udín, después de mil novecientos treinta, y especialmente, antes de la Shoah, algunos que se la veían venir, incluso después de la Shoah, siempre hubo una emigración, se siguieron sumando judíos, a Estados Unidos, y pocos emigraron desde acá, hubo más inmigración, no hubo una Shoah en Estados Unidos, y no hubo emigración, ¿ok? La emigración, desde el punto de vista, comparativamente hablando, fue mínima, ¿no? Este, entonces, ¿cuántos judíos tenemos que ser hoy, en Estados Unidos? ¿Cuántos? Veinte, treinta millones, por lo menos, treinta millones, por lo menos, y estamos hablando, de cien, 210 años, de setenta, se hicieron seiscientos, en doscientos, setenta, seiscientos, digamos, que con toda la bendición de ayer, pero en algo normal. Lo mínimo, mínimo, veinticinco, vamos a decir, veinticinco millones, por lo menos veinticinco millones, y somos seis, y decreciendo cada vez más, al punto que, como dije antes, muchos de esos judíos, son de origen judío, pero no le ves ningún futuro judío, porque no, ni piensan casarse con judíos, ni tienen, no son reformistas, acá como, si son reformistas, es como que hay una esperanza todavía, se llama, van afiliated, no tienen nada que ver, no van, ni siquiera van a una sinagoga reformista, en Kipur, ¿me entendés? Es decir, están totalmente desconectados, y a esos, eso es, puede ser que sean, cuarenta por ciento, cincuenta por ciento, de esos seis millones de judíos, o sea, en una generación más, los judíos van a ser acá, no sé, mucho menos, cientos de miles de judíos menos, no es solamente que no, va a crecer, va disminuyendo, disminuyendo, la cantidad de judíos, cada vez más, bueno, entonces, esa es una de las razones también, por la razón, menos linda, por la cual, en Israel, la mayoría de los judíos, van a estar en Israel, muy, muy pronto, y esta verajá, va a ser una realidad, ¿ok? De todas maneras, vamos a seguir diciéndola, porque, todavía queda que, vez ratas en todos los judíos, vuelvan a Israel, muy, muy, muy pronto, salir de la cárcel, salir de la cárcel, que ya está abierta, que ya está la puerta abierta, salgamos de la cárcel, ok, vamos a dejarlo así, por una verajá, perfecto, entonces, después, entonces, después hacemos el link, para la verajá que viene, y ahí viene la construcción, entonces, entiendes, sí, sí, esta es la, esta es la primera verajá, la primera etapa, la primera etapa, que te dice, que hoy en día, estamos viviendo, la estamos viviendo, que la estamos viviendo, sí señor, que estamos viviendo, que tenemos una, Medina, un estado soberano, eso pedirá, no es la tierra nada más, es también el estado soberano, por eso es el ejeruteno, a nuestra libertad, que tenemos, Baruch Hashem, Baruch Hashem, eres Israel, y Medina de Israel, y podemos regresar, y estar allí, si queremos, amén, ok, bueno, muchas gracias Raúl, un placer, haber estudiado, chao querido, bye, chao, hasta luego,